Libro de Salmos, capítulo 17 Si ya lo tiene me puede indicar con un amén Vamos a estar haciendo la lectura del capítulo completo Vamos a empezar con el primero, pero quisiera que los varones empezamos con el primero Luego el segundo, las señoritas y versión Reina Valera Y al final en el 17 nos unimos los dos Amén, empezamos, dice así Oye, oh Jehová, una causa justa Escucha mi oración, echa de labios sin engaño Me has puesto a prueba y nada inícuo hallaste He resuelto que mi boca no haga transgresión Sustenta mis pasos en tus caminos para que mis pies no resbalen Muestra tus maravillosas misericordias Tú que salvas a los que refugian a tu diestra De los que se levantan contra ellos De la vista de los malos que me oprimen De mis enemigos que buscan mi vida Ahora nuestros pasos Tienen puestos sus ojos para echarnos por tierra Levántate, oh Jehová, sal a su encuentro Libra mi alma de los malos con tu espada De los hombres con tu mano, oh Jehová De los hombres juntanos Que aportó la vida en esta vida Y cuyo vientre está lleno de sus tesoros Gracias a nuestros hijos Y abro su obra para sus ejemplos Juntos En cuanto a mí Veré tu rostro en justicia Estaré satisfecho cuando despierte a tu semejanza Y de esta manera vamos a recibir a nuestro predicador en esta tarde ¿Pueden tomar sus lugares? Como acabamos de leer Vamos a estar platicando acerca del Salmo 17 Pero nada más nos vamos a enfocar en los En los primeros cinco versículos Esta es la diapositiva Que empiecen en el comienzo por favor Sale Les invito a que me acompañen a leer estos cinco versículos Que dice así Señor Oye mi justo ruego Escucha mi clamor Presta oído a mi oración Pues no sale de labios engañosos Sé tú mi defensor Pues tus ojos ven lo que es justo Tú escudriñas mi corazón Tú me examinas por las noches Ponme pues a prueba Que no hallarás en mi maldad alguna No pasarán por mis labios Palabras como las de otra gente Pues yo cumplo con tu palabra Del camino de la violencia He apartado mis pasos Mis pies están firmes en tus sendas Muy bien El título de esta reflexión De esta predicación de esta tarde Se llama Una oración Que brota del corazón Como acabamos de leer Me voy a enfocar nada más en los cinco primeros versículos del Salmo 17 Y tenemos aquí En el Salmo 17 una oración Hecha por David Cuando este se encontraba Perseguido por Saúl Lo podemos ver en el libro de Samuel Cuando Saúl lo perseguía Y este David iba Escondiéndose y hasta llegó en el lugar En el desierto de Mahó Y ahí pues ya no tenía por dónde irse Porque ya estaba rodeado Por todo el ejército De Saúl Pero de pronto pasó algo Y se volvió a regresar Saúl a pelear con los filisteos Entonces Es una oración que surgió De Muchos dicen que surgió En ese momento cuando David estaba siendo atacado por Saúl O lo iban a matar Y entonces este Salmo también puede ser Una oración para cada uno de nosotros Podemos encontrar En este Salmo Algo que nos relacione igual con nosotros mismos Este Salmo nos muestra Cómo David se lamentaba De su trato injusto Sufrido en manos de sus enemigos Y en este caso Pues sus propios compatriotas Entonces podemos notar Que su confianza está puesta en Dios Porque apela ante él En confianza Y que Dios es justo Y que sabe que él Va a dar la solución A sus diferentes problemas Pero bueno No nos vamos a enfocar En los problemas de Saúl Porque también nosotros De David, perdón Porque también nosotros Tenemos problemas Y entonces vamos a enfocarnos En nosotros Como hijos de Dios Y lo vamos a ver Por medio de esta oración Que David está expresando En el Salmo 17 Todos nosotros estamos Acostumbrados a orar Todos nosotros hemos orado En nuestra vida ¿Por qué? Porque somos hijos de Dios Somos cristianos Que hemos sido llamados Para servirle Y estamos acostumbrados A orar Pero muchas veces Nuestras oraciones solamente Ocupan Un pequeño ratito Un rapidín Y cosas por el estilo En el cual nuestras oraciones Se hacen más o menos No sé Podríamos decirle Como costumbre Se hacen nuestras oraciones De que Pues ya oré Porque necesito orar Y si no oro Pues me van a decir Que estoy infiel Y cosas por el estilo ¿No? Y se vuelven Nuestras oraciones así Un poco De costumbre Un poco tradicional Un poco que a la vez Podríamos decirle Pues lo hago Porque Tengo que hacerlo Porque si no me van a preguntar Si hice mi devocional O no hice mi devocional Y cosas así Pero a través de la oración Dios nos da la oportunidad De ejercitar Nuestra fe Nuestra confianza En Dios Y nos permite también Conocerle Más y más Por medio de la oración Por medio de la oración Nos comunicamos Con Dios también Eso ya lo sabemos todos Expresamos lo que sentimos Lo que deseamos Lo que anhelamos Incluso lo que nos pasa Como seres humanos Como hijos de Dios Los problemas En diferentes áreas De nuestra vida Pero Muchas veces Nuestras oraciones Se vuelven solamente Una costumbre Y una forma De sentirnos Sentirnos Que estamos Cumpliendo En orar A Dios Y muchas veces Se vuelven nuestras oraciones Simplemente Fingidas Y por eso Mis queridos hermanos En este Salmo 17 Del 1 al 5 Vemos Cuatro características De una oración Que brota del corazón Y esto nos ayudará Que nosotros Podamos intensificar Nuestra relación Con Dios En nuestra vida cotidiana Pero Veamos Cuáles son Estas cuatro Características La primera Característica De una oración Que brota del corazón Es sincera Como podemos ver Ahí en la imagen Que puse Muchas veces Nuestras oraciones Son así Hablamos Pero no reflejamos Lo que estamos diciendo Y el versículo Uno Nos dice Si me acompañan A leerlo todos juntos Vamos a leerlo Dice así Señor Oye mi justo ruego Escucha mi clamor Presto oído a mi oración Pues no sale De labios engañosos En la versión popular Dice así Señor Escucha mi causa justa Atiende mi clamor Presto oído a mi oración Pues no sale De labios mentirosos Entonces Una oración Que brota del corazón Es sincera Y podemos notar En este versículo La sinceridad Con que se expresa El salmista Vemos dice Señor Oye mi justo ruego Escucha mi clamor Presto oído a mi oración Pues no sale De labios Engañosos No sale De labios Que son mentirosos Pero Que es la sinceridad Yo estoy buscando En el diccionario Y el diccionario Dice así Es la virtud De quien se comunica Y actúa de acuerdo Con sus sentimientos Creencias Pensamientos Y deseos O sea es algo coherente Con lo que dice Entonces La sinceridad En la oración Es una comunicación Sin fingimiento Sin mentiras En la oración Que se expresa Lo que somos En realidad O sea Cuando oramos a Dios No le vamos a decir Este soy yo Este así Sino que nos expresamos Tal y como somos Lejos de ser Una declaración Soberbia De pureza De parte de David De decir que yo soy Santo Yo soy Lo mejor Que puedes tener La afirmación De David Brotaba de haber Entendido La relación Que él tenía Con Dios Y esto Me recuerda Mucho cuando Saúl se quedó Dormido En una cueva Creo que si Era en una cueva Y entonces Llegó David Y se acercó Y le dijo Sus amigos Le decían Mira ahí está Dios te lo ha entregado En tus manos Dale cuello Mátalo Y David Dice no Como voy a tocar Al ungido Del señor El señor Fue el quien Escogió Entonces David Tenía presente Los principios De Dios Tenía presente La palabra De Dios En su vida Y por eso No levantó La mano Contra El rey Saúl Y podemos ver La sinceridad De él Podemos notar También En otro salmo Por ejemplo En el salmo 51 Vemos que David Reconoce Abiertamente Sus pecados Y eso habla Su relación Con Dios Que incluía También Pedir perdón Reconocer Sus errores Reconocer Que había fracasado Reconocer Que se había Descuidado De su relación Con Dios Y cayó Si Nuestra sinceridad En la oración Debe ser una característica Que nos haga Presentarnos Como somos Ante Dios Si nosotros No nos presentamos Ante Dios Tal y como somos Muy difícilmente Nuestra oración Va a ser sincera Como vemos En la parábola Que nos narra Lucas Ahí vemos Dos personajes Primero vemos Al fariseo Y también Al recaudador De impuesto El fariseo Que es lo que decía Lucas nos lo dice Así El fariseo Se puso a orar Consigo mismo Oh Dios Te doy gracias Porque no soy Como otros hombres Ladrones Malhechores Adulteros Ni mucho menos Como ese Recaudador De impuesto Ayuno Dos veces A la semana Y doy la décima Parte De todo Lo que recibo Lo que podemos Ver en este Personaje El fariseo Primero dice Que se puso A orar Con quien Consigo mismo Él se empezó Como a halagar A sí mismo Decir No pues que yo soy Este No soy malhechor No soy adultero Y menos soy Como él Que está ahí Menos soy Como mi compañero Mi compañera Mi amigo Mi hermana Si Estaba elogiándose A sí mismo Pero no vivía Una vida íntegra De acuerdo a Dios Pero podemos ver A la segunda persona Que es Él Recaudador De impuesto Y Lucas Nos lo dice así En cambio El recaudador De impuestos Que se había quedado A cierta distancia Ni siquiera se atrevía A alzar la vista Al cielo Sino que se golpeaba El pecho Y decía Oh Dios Ten compasión de mí Que soy pecador Aquí vemos Al recaudador De impuesto Que se presenta Ante Dios Tal y como es Con toda la sinceridad Con todo lo que él era Él sabía Que él era un pecador Él sabía Que las cosas Que hacía A veces no estaban bien Pero él se acercaba A Dios Con toda sinceridad Él sabe Nuestro Dios Sabe como somos Pero quiere Que nosotros Nos presentemos A él Tal y como somos Por eso La oración Que brota Del corazón Tiene que ser Sincera Y no busca Una gran elocuencia No busca Las mejores palabras Ni tampoco busca No sé Una gran poesía O palabras Demasiadas grandes Sino una actitud Correcta De nuestro corazón Hacia Dios Y la segunda Característica Una oración Que brota Del corazón Está llena De confianza Acompáñenme A leer el versículo 2 Dice así Sé tú Mi defensor Pues tus ojos Ven lo que es justo En la versión popular También dice así Que venga de ti Mi sentencia Pues tú sabes Lo que es justo Aquí vemos a David Que nunca duda De Dios Aquí está seguro De que su clamor Su oración Va a ser escuchada Porque como vimos Primeramente Se presentaba Ante Dios Con una sinceridad Porque sabe Que Dios es justo Sabe que Todo lo que pueda Venir de Dios Es lo mejor Él sabe Que todo lo que Le estaban pasando Saúl lo acusaba De que quería Usurpar el trono Y cosas por el estilo Pero él sabía Que no era cierto Y entonces Él se acercaba a Dios Él sabía Que lo que dijera Dios Era lo correcto Entonces Todos en algún momento Dejamos de confiar En Dios Todos de nosotros Queremos primero Ver Y después Oramos A veces Hay cosas En nuestra vida Que Nos pasa Y que Dudamos de Dios Pensamos que Dios Está lejos Y que Dios No escucha Y a veces Aunque oramos Y vemos que Nuestras peticiones No son contestadas Y empezamos a Desconfiar de Dios Y decir Dios no está conmigo O quizá Pensamos que Nada más estoy orando Al aire Estoy orando A la pared O cosas por el estilo Entonces cuando oramos Muchas de las veces Nuestros pensamientos Nos engañan Y nuestra mente Surgen dudas Y aunque decimos Confiar en Dios Dudamos Que si Él nos escucha Dudamos En que Tal vez Si Él está Ahí con nosotros Y Cuando no nos Pasa nada Pues es muy Fácil Que oremos a Dios Y a todo Alegría Pero cuando En los momentos Complicados De la vida En momentos Difíciles Pues ahí es Cuando viene la duda Entonces Debemos considerar Que Dios En su palabra Y ha determinado Su propia voluntad Dice que Todos los que Le pedimos Todo lo que le pedimos Conforme a su voluntad Él nos lo concede ¿Si? Entonces Cuando nosotros Oramos a Dios Confiados En que Él va a dar Su respuesta Correcta Podemos decir Como dijo David Que venga de ti Mi sentencia Pues tú Sabes Lo que es Justo David sabía Que la respuesta Que diera Dios Era lo mejor Que era lo Lo más correcto Para la vida De él Cuando oramos Debemos cultivar Esa confianza En Dios Debemos Ser como Los niños Con sus padres Cuando juegan Los que tienen niños Yo tenía un sobrino Bueno tengo un sobrino Que ya creció Y cuando lo cargaba Pues luego Empezaba a jugar Y se tiraba Y a veces Está pesado Y tienes miedo Que se te caiga Pero a él No le preocupaba eso Porque estaba seguro Que El que lo está abrazando Pues lo va a cuidar Igual No se debe pasar Con Dios Que no importa Lo que pase Nosotros Debemos estar confiados En que Lo que diga Dios Eso va a ser Lo mejor Y la tercera Característica Una oración Que brota del corazón También Tiene que ser Íntegra Acompáñenme a leer El versículo 3 Dice Tú escudriñas Mi corazón Dice en la versión popular Tú has penetrado Mis pensamientos De noche Has venido a vigilarme Me has sometido A prueba de fuego Y no has encontrado Maldad En mí Aquí podemos notar A David Que está diciendo Que no hay nada Falso o malo De que Lo que le estaban diciendo Acusando Era verdad Como lo comentaba Hace rato Tal vez Saúl pensaba Que David Quería Usurpar el trono Quería matarlo Y ya se le Había acumulado Muchas cosas En su cabeza De Saúl Para Por lo cual Quería matar A David Pero él dice En este salmo Que Que Dios Ha examinado Que Dios Ha penetrado Sus pensamientos Y de noche Ha venido a vigilarlo Y que ha sometido A prueba de fuego Y que no había sido Encontrado Maldad En él Entonces David Deseaba En todos sentidos Afirmar su vida A la sencillez De la verdad Él dice Que sus pensamientos Ha sido probado Y él nos muestra Su integridad Pero ¿Qué es integridad? Según el diccionario La integridad Es la pureza original Y sin contacto O contaminación Con un mal O un daño O sea que No es algo pirata Sino que es algo Original Y también es como Los diamantes No es algo Que tiene otra cosa Sino que es puro Diamante Pero ¿Qué es ser íntegro? Se dice de la persona Cuyo comportamiento Es honrado Recto Intachable Es quienes somos Cuando nadie Nos está viendo Es quienes de verdad Somos O sea Es como nos comportamos En nuestra vida Cotidiana Con nuestros compañeros Con nuestros amigos Con nuestros hermanos Con nuestros padres Todo eso Implica lo que es Integridad Entonces un hijo De Dios Que se conduce Con integridad Anda seguro Porque su integridad Lo guía Y lo lleva A la presencia De Dios Alguien que Vive la palabra De Dios Fácilmente puede Acudir al Señor Y lo podemos comparar Con un papá Con su hijo Si su hijo Es reobediente Le dicen No pues Papá Necesito una computadora Y el papá Pues aunque no tenga Dinero Hace el esfuerzo ¿Por qué? Porque su hijo Es bien obediente Si igual Nos puede pasar Con Dios Si nosotros Vivimos En los caminos De Dios En la voluntad De Dios Nuestras oraciones Van a ser contestadas Pero la integridad Sucede en el corazón Porque es en el corazón Donde salen Los malos deseos Como nos dice Mateo Porque del corazón Salen los malos Pensamientos Los homicidios Los adultos Los adulterios La inmoralidad sexual Los robos Los falsos testimonios Y las calumnias Entonces toda la integridad Viene del corazón Porque del corazón Viene todo lo demás Si nuestro corazón Está sucio Está manchado Pues eso va a salir Eso va a brotar Entonces La integridad En el corazón La recibimos también Por medio de Cristo Por medio de recibir a Jesús Nosotros No tenemos nada bueno Sino todo lo que Bueno que podremos Tener Viene de Dios Y al acercarnos a Dios Podemos claramente Ver nuestras imperfecciones Si nos acercamos a Dios Leemos su palabra Vemos en todas sus leyes Entonces nos reflejamos Que estamos imperfectos Por eso muchas veces Nos cuesta Detenernos Y llorar bastante tiempo Porque Nos da pena Confesar nuestros errores Nuestros pecados Nos acercamos a Dios Y una de las cosas Que tenemos en Dios Es que Dios Nos conoce Y ve nuestro corazón Él sabe como somos Él sabe como vivimos Él sabe Todo y tito Hasta lo que uno no sabe De nosotros mismos Dios lo sabe Entonces Uno de los beneficios Maravillosos Es que por medio De nuestro tiempo De oración Podemos observar La clase de vida Que llevamos Cuando nosotros Nos acercamos a Dios También nos ayuda Que nosotros Nos examinemos Y veamos Cómo está mi vida Ante Dios Y entonces Cuando veamos todo esto Y le pidamos perdón a Dios Esto producirá cambios En nuestra vida Y es lo que nos enseña Segundo de Crónicas 7.14 Que dice Si mi pueblo Que lleva mi nombre Se humilla Y llora Y me busca Y abandona su mala conducta Yo lo escucharé Desde el cielo Perdonaré Su pecado Y restauraré Su tierra Por eso La oración Que brota del corazón Tiene que ser Íntegra Porque El Hijo de Dios Siempre busca Caminar En la santidad De Dios Y como última Característica Cuarta característica Una oración Que brota del corazón Es guiada Por la palabra De Dios Dice el versículo 3 Lo leemos todos juntos De 3 al 5 Dice así No pasarán Por mis labios Dice la versión popular No he dicho cosas indebidas Como hacen los demás Me he alejado De caminos violentos De acuerdo con tus mandatos He seguido firme En tus caminos Jamás Me he apartado De ellos Entonces vemos La conciencia tranquila De David Venía porque Él Vivía La palabra de Dios Si Era por medio De la palabra de Dios Que él No mató A Saúl Cuando tenía la oportunidad Era por la palabra de Dios Que no Se desviaba A hacer cosas Que Dios no decía Y es la palabra de Dios Que enguardeó a David De hacer lo malo Y seguir caminos equivocados Como lo podemos ver En el Salmo 19 119 111 Que dice Que en mi corazón Atesoro Tus dichos Para no pecar Contra ti Si Entonces la palabra de Dios Nos ayuda A que no pequemos Contra Dios Porque dice Que en mi corazón Atesoro los dichos Tus dichos Para no pecar Contra ti Cuando pedimos Algo a Dios Lo que solicitamos Debe estar de acuerdo A la voluntad Del Padre O sea debe estar De acuerdo Con la palabra de Dios Y obedeciendo Lo que él nos ha revelado La oración No depende En que tan hábiles Seamos para hablar O para comunicarnos Con Dios O de la mejor Elocuencia Que podamos tener Sino Debemos pensar En quien A quien nos estamos Dirigiendo Y al que nos estamos Dirigiendo Es al Dios Todopoderoso Al Dios Que lo sabe todo Al que lo puede todo A un Dios Santo Entonces conforme Oramos más y más Somos mejor guiados Por la palabra de Dios Y más y más Estaremos Orando En sintonía Con la voluntad De Dios Creo que En Juan es donde dice Que si Nosotros pedimos Conforme a la voluntad De Dios Él nos los concede Y entonces Cuando nosotros Estamos viviendo Conforme a la palabra De Dios Y nuestras oraciones Van guiadas Por la palabra De Dios Él nos concede Lo que necesitamos Y debemos orar Por lo que la Biblia Nos manda La Biblia nos manda Que oremos por todo Por ejemplo En Filipenses Dice No se inquieten Por nada Más bien En toda ocasión Con oración Y ruego Presente sus peticiones A Dios Y denle gracias Y otros ejemplos Que podemos notar En Mateo Por ejemplo Nos dice Que oremos Por nuestros enemigos En Lucas Por los misioneros En otra vez En Mateo Que oremos Para que no caigamos En tentación También Colosenses Y las tesalonicenses Nos pide Que oremos Por los que proclaman El Evangelio Y Santiago Por la salud De los hermanos Por las aflicciones Y otros ejemplos Que podemos notar En la palabra de Dios Entonces por lo tanto Cada pensamiento Que entre en nuestra mente Debe de venir Por la palabra de Dios Por la palabra de Dios Que estamos leyendo Debemos orar Con la motivación correcta Dependiendo siempre Del Espíritu Santo Porque en su palabra Dice que el Espíritu Santo Es el que Ordena nuestra oración Para que lleguen Correctamente Ante el Padre Entonces si no tomamos Las escrituras Para que influencien Nuestras oraciones La probabilidad De que estemos Inclinados a orar No a la voluntad de Dios Va a ser Bastante alta ¿Por qué? Porque no estamos Dependiendo de la palabra De Dios Entonces básicamente Lo que tenemos que hacer Es tomar la palabra Que se originó En el corazón De Dios Que se originó En la mente De Dios Hacerla circular Sobre nuestro corazón Sobre nuestra mente Y así esa palabra Hablo con tu palabra Del camino De la violencia He apartado Mis pasos Mis pies Están firmes En tus sendas De modo que la oración Que brota del corazón Es guiada Por la palabra De Dios También No oramos Para impresionar A Dios O para informarle Las últimas noticias Sino simplemente Oramos Porque Él lo pide Él ya lo sabe todo Y Él quiere Que nosotros Nos acerquemos A Él día a día Y al igual que David Nosotros debemos Acercarnos a Él Como un niño pequeño Que confía En sus padres Que no importa Lo que pase Sus padres Le van a proveer todo Nosotros igual Debemos confiar en Dios Y para concluir Hemos visto En este salmo Cuatro características La primera característica De una oración Que brota del corazón ¿Cuál fue? Que es sincera ¿La segunda? ¿La tercera? ¿Y la cuarta? Entonces Mis queridos amigos Y hermanos Compañeros Maestros No compañeros Maestros Sino compañeros Y maestros Pues Esta reflexión Yo les invito Para que Pues nosotros Podríamos decir Que intensifiquemos Nuestra amistad Con Dios Que seamos Verdaderos amigos De Dios Que nuestra oración Brote de nuestro corazón Que nuestra oración Siempre Sea dirigida A Dios Que le amamos Que le honramos Le respetamos Y que anhele Vivir para él Que cada uno De nosotros Pueda decir Y pueda Anhelar Estar en la presencia De Dios Día a día Que nuestra Que nuestra comunión Con él Cada día Sea mejor Y que podamos decir Así como dijo David En los primeros versículos Donde dice Tú escudriñas mi corazón Tú me examinas Por las noches Ponme pues a prueba Que no hallarás En mí maldad alguna No pasará Por mis labios Palabras Como las de otra gente Pues yo cumplo Tu palabra Entonces que nuestra oración Igual sea reflejada Así como dice David Por eso les animo Les invito A que cada día Seamos mejores Amigos de Dios Oremos Te damos gracias Padre Santo Porque nos permites Pues hablar De tu palabra Y también aprender más Te rogamos Señor Para que tú nos ayudes A poder Ser mejores amigos Tuyos A ser mejores hijos A ser mejor Cada día Señor Que nuestra relación Contigo no sea Fingida Sino que Sea una vida íntegra Entregada a ti Sometiéndonos A tu palabra Señor Te damos gracias Por todo En el nombre de Jesús Amén 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 Amén